Unidad Educativa Privada Nuestra Señora del Camino, año escolar 2021-2022, Recurso Pedagógico, Educación Física Primaria. Buenos días, les habla su profesora de Educación Física, Maylen Feliciano, y el día de hoy les traigo otros ejemplos de cómo golpear el balón con las piernas y pies, y a su vez la recepción. Tenemos, como ejemplos, en estas imágenes que están acá, la primera consta en golpear el balón con la punta del pie, una de las más cómicas. También tenemos el golpe del balón aquí, con las rodillas, frecuenos que son un ejemplo, en esta imagen pueden apreciar cómo las personas golpean el balón con ambas rodillas. Y por último tenemos el golpe del balón con el empeine. ¿Cuál es el empeine? Es la parte superior del pie, como lo observan acá. Estos ejemplos les van a servir para la realización de su actividad interativa. Hasta la próxima.